Los residuos sólidos son uno de los temas principales de preocupación de ustedes, de la población. Y la población merece que los servidores públicos miremos su problemática y entendamos que no podemos estar de espaldas a la falta de calidad en el aire que se respira, en el agua y en sus calles. Los niños y las niñas de nuestro país tienen derecho a una mejor calidad de vida y no vamos a lograr combatir la anemia y la desnutrición si no tenemos limpieza. Por esa razón y crítico que trabajemos juntos en todos los niveles de gobierno, gobierno local, gobierno regional, gobierno nacional. Y esa es la razón por la que estamos presentes hoy aquí, porque se han sumado esfuerzos para lograr que existan los recursos que el gobierno regional puede utilizar y transferir estas compactadoras que sabemos que van a ayudar, pero necesitamos también de ustedes. Necesitamos reducir la cantidad de residuos que generamos, necesitamos reducir la cantidad de plástico que consumimos y todos y todas podemos colaborar. La limpieza es una responsabilidad de todos y de todas y necesitamos que ustedes se sumen en este esfuerzo. Necesitamos ser conscientes que no podemos seguir contaminando como lo hacemos. Y si alguno de ustedes ve a alguien que tira la basura en la calle, que tira una botella en la calle, tiene que dejar de ser cómplice y tiene que corregir esa situación. Porque la corrupción no es solamente un tema de coimas, es también un tema que tenemos que hacer en cada acción. Necesitamos el compromiso. ¡Gracias, presidente!